Hola a todos los jugadores, estamos en Ultimi Padel en Suecia con Juani Mieres, la mejor volea de revés del circuito, yo creo que de la historia, porque es una leyenda del World Padel Tour, Juani, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias y muchas gracias por los halagos, la verdad que me pone muy contento. ¿Qué te parece si aprendemos hoy a hacer la volea de revés? Dale, vamos a hacer unas prácticas y explicar un poquito más o menos cómo la haría yo y cómo la haría... Pero no vas a hacerla así, ¿no? En plan volea derecha no tienes, ¿no? No, a ver si viene la bola rápida, el bloqueo, algo como me hice, me hago el péndulo, intento siempre buscar de revés. ¿Y si te tiran al hombro derecho? Punto de hecho, que está en un tierra siempre la ponía acá. Vale, pues para evitar esos problemas seguro que Juani tiene algunos truquitos. ¿Vamos con el tutorial de volea de revés, Juani? Vamos, empezamos. Vamos con él. Vale, Juani, tú mandas, tutorial de volea de revés, ¿cómo empezamos? ¿Qué tipos de volea de revés hay? Bueno, yo empezaré primero por lo más básico, que es la posición de espera para la volea, que intentamos estar a esta distancia más o menos de la red. Yo calcularé con el hierro... El segundo hierro. El segundo hierro, un punto más adelante, ahí. De aquí para adelante siempre. Aquí en el medio no, en la zona de transmisión. Y la posición de espera, que es lo básico para mí, es la pala aquí arriba, una pala arriba, más que ahora sostengo el corazón de la pala, y los codos casi pegados al cuerpo. Para tener más control. Aquí el armado, lo que yo intento siempre es hacer giro de hombros, llevar la cara para aquí a la izquierda, no tan cerrada, un poquito más abierta. Si la bola me viene lenta y la puedo sacar, que digamos que está por encima de la red, lo que busco es parar aquí adelante, llevarla aquí a la derecha, y buscar el golpeo de arriba, hacia abajo y hacia adelante. Después tenemos que ver también la diferente velocidad de la bola. Si viene fuerte, el mismo armado, pero en vez de buscar hasta adelante, es más bloqueo, aguantar aquí adelante. Si la bola viene suave, yo intento meter presión. Después también las direcciones. Yo generalmente intento con el revés, con la bola cruzada, y buscar los pies del rival, para que tenga que ver si sea más difícil de golpear. Si se la juega hasta los costados, por ahí, tiene más tiempo o más facilidad para golpear. Yo intento punto golpeo aquí delante. Si la puedo atacar, pego aquí delante y agelero un poco más. Y si viene rápida, punto golpeo aquí y aguanto. Lo que se busca es eso, llevar la pala aquí, solo que la puedo atacar, por ahí se va un poquito más atrás, y ahí suelto los brazos. Para adelante, mano izquierda atrás. Ahora yo intento atacar la bola que me queda alta, buscando los pies del rival. La aceleró en cortiza y aceleró adelante, creando el peso del cuerpo hacia adelante. ¿Cuál crees que son los principales errores de los jugadores amateuros? Yo creo también el armado, que arma muy atrás. Entonces, cuando armas atrás, no ves la altura de la pala. Pero ahí está muy abajo, la bola te queda aquí. Queremos apretar la bola y la tiramos a la pista al lado. Entonces, yo creo que el armado, que es más cortito. Después, otro, que la quieren cortar demasiado, que entran de arriba hacia abajo, se nos va a la red. Bien. Otro, guacho también, yo creo, es mucho golpe de muñeca. Que la quieren, este de aquí, o la pala que está muy abierta, que al momento de cerrar, se nos va para arriba. Lo que piensa para mí la gente, que es, este golpe, siente que no hacen daño, que va muy lento. Entonces, quieren preparar muy atrás y queda más fuerte. Y si yo, con la preparación aquí, cortita, meto el hombro y el peso del cuerpo hacia adelante, ya la bola sale rápido. Ahora, si viene fuerte, lo que intento es bloquearla. No viene más fuerte la bola. La intento bloquear. Para adelante, yo lo bloqueo. O sea, jugamos con la velocidad del rival, buscamos dirección a la mano. ¿Cuál es ese truco que tienes tú, que otra gente no tiene? Yo el truco que daría es, por ahí, la preparación. La cara de la pala, mirando un poquito más arriba, no está encerrada, aquí. El codo pegado al cuerpo, punta de la pala un poquito más arriba. Es el momento de golpear, intentar de aquí arriba, bajar hacia adelante, llevando la punta de la pala. Hacia adelante, que esa es la clave. Esto, aquí. Mirando con la punta hacia adelante, es como si yo quiero tocar la red. Estoy de aquí, la cara para los puntos más abierta, bajo. A mí me hizo un entrenador un día, es como si yo tengo un elástico y lo quiero estirar. Este, este, para estirarlo. Con la mano izquierda hacia atrás, tengo más equilibrio, más control, y ahí puedo acelerar un poco más. Juan, ¿te parece que volee yo y me vas corrigiendo? Este turno ahora sí que vamos a ver cómo has aprendido y qué vas a hacer. Vas a tener trabajo, ¿eh? Y la sacada por la puerta falta. Vale, es verdad. Voy a intentarla, la última, ¿eh? La última. La última. Está armando demasiado atrás. Vale. El peso del cuerpo hacia adelante. Vale, para un segundo. Me estás pegando aquí, todo el tiempo. Lo que tienes que intentar es preparar aquí, más cortito el golpe, pero el peso del cuerpo hacia adelante. Listo. Aquí se pueden presionar las piernas, en el padre. Y hacia delancio. Y hacia abajo, y hacia delante. Ahí. ¡Grabia! Ahí, como tú has dicho. Ahí. ¡Mira, mira, Juani! ¡Avancha! ¡Juani! ¡No! ¡Para lo soy! Otra. Yo se lo digo. Yo se lo digo que aquí hay alguien que ayer le costó más. Vale, Juani. Un tip que me des. Bueno, yo lo que veo que falta, preparación. Más cortito. Más adelante. Más adelante. Meter el hombro y el peso del cuerpo hacia adelante. Aquí el peso del cuerpo hacia adelante. Se quedan muchachos en el sitio y goleando. Vale. Diez bolas más. Y si no, suspendo. Si así es bien. Si no, cortamos todo. Ya está. Suspendemos el programa. Todo. De cero. Tienes. Darte. Dos. Tienes. Dos. Tienes. Tienes. Luz. Lógicamente, no me acerco ni nada parecido a ti, pero creo que me has servido. Yo creo que tienes potencial para seguir mejorando, ¿Tengo potencial? Tienes potencial. No sé si para volver para el Tour, pero para seguir mejorando seguro. Vale, pues quedaré en eso. Voy a revisar todo lo que me has dicho, espero que vosotros también. Muchísimas gracias Juani, maestro, y te invitaré más si quieres venir. Sí, la verdad es que es un placer, muchísimas gracias. La verdad es que haces un trabajo espectacular, la gente está muy contenta, espero que este programa siga para corregir un poquito el golpe de revés, la volea, creo que más me gusta a mí y cuando quieras estoy a disposición. Gracias Ultimate Paddle a todo el mundo, chao.